¿Quién está robleando de tanta hipocresía? Es el Nazareno Me entrega consejos buenos Aunque no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso mi hermano ha sido Dale la mano también Dale bien a tus amigos Te ofrecenle tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará Eres un campeón todo y acuento Contigo siempre estará ¡Oyelo! El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Yo me dijo que hace mucho bueno Con tu estilo Y mucho malo Y mucho malo Y me dijo El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo Yo me estoy encantando Con cintas rindas y bonitas Para los seres que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo, me cuidará a mis amigos. El Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo, me cuidará a mis amigos. El Nazareno me dijo, me cuidará a mis amigos. Con un solo loco, un amerito y un buen papato, pero apartará el negro. El Nazareno me dijo, me cuidará a mis amigos. El Nazareno me dijo, en el lindolino del portobero. El Nazareno me dijo, me cuidará a mis amigos. El Nazareno me dijo, me cuidará a mis amigos. ¿Derivedé tú camino a Puerto Rojo? ¿Derivedé tú camino a Puerto Rojo? Oye bien mi amigo, oye bien un giro un giro un giro un giro de sangre en el pueblo que pagamos el saludo que cuidará el nazareno me dijo el nazareno me dijo que cuidará a la gente con un elefante y no dejes que te tumben tus plantas y no y no y no y 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